Llega un corrente a un restaurante y que ¡Oye, mecerito! Traeme un arrocito de pollito con bastante quemadito y de pasito me trae un juguito de zapotico con bastante hielito ¡Vaya rapidito! ¡Mi hermanito! Él dice paró que es culo y negro, tabló a cuatro metros de largo pecho de camarada y que vale mi hijo, es la monda tuya Es que tú dejes que llegaste ese hito hito, 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 ni que monda ¡Hombre! Pues puta, cualquier palabra que tú digas ahora que termine en hito, te enciendo a trompar Yo me llamo Rodolfo y en el barrio me dicen hito cualquier palabra que termine en hito, ahora te enciendo a trompar y el malo hacían mecer y que y le trajeron la comida y por qué monda no come no es que se me quito el apetete el malo venía caminando así oí una huelte ¡José! 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 ¡Buena Montaño! ¡No me llamo José! ¡La peluda Montaño! La plata que yo me estoy ganando aquí este es para una fundación que tengo en el barrio de drogadictos oí, yo le vendo la marihuana ¡José! Un saludo a Uriel, un gran amigo, también saca chistes bacanos, y otros fanáticos que están aquí, que siempre que estamos aquí, son unos fanáticos, siempre estamos en la buena y en la mala, en la mala, ahí se está lloviendo y compran paraguas y se quedan, a ver aquí está el mono y los alpinistas, en boca grande, el propio Néstor, el rey, el de la altura, grandes fanáticos, y el ruso carruso, para mi fanaticada. Yo, como se lo estaba diciendo, yo no soy capaz de aplicársela a la mujer mía, ¿por qué? Yo soy una persona miseria, a mí me daría dolor, aunque hay mujeres que son sacativas. Son palabras para que ustedes se vayan, ustedes muy pocos en común escuchan esas palabras. Hay veces uno está meando, hay mujeres, hay chichas que también son muy resbalosas, veo uno orinando y una chicha pegada, la que picha bacana, el perigallo que, la buena.